Uno, y ya están entrando en el sistema todos los taxistas y los remiseros. Vamos, revolviendo, revolviendo. Mucho mensaje. Muchísima la gente que participa por las dos lucas del premio de los taxis y los remises. Sí. Pueden hacerlo, pueden seguir haciéndolo, ¿no? Ahora va a ser un ganador y ustedes van a poder seguir participando todo el día en toda la programación para poder ganarse estos dos mil pesos. Totalmente, acá estoy viendo para... Lo vamos a hacer ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Atentís, atentos. Y lo que tiene, Coqui nos va a llamar y vos, la ganadora o ganador, tienes que decir hola pulso. Ah, y si dice hola Coqui. Si acabó lo que... Bueno, Coqui también es válido, me parece, pero tienes que decir sí o sí. Lo que está oyendo. Hola pulso. Bueno, a ver. Si no, pero esto es a cara de perro. Crucémoslo. Si no dice hola pulso, pierde. Ay, mi amor. Sí, ahora vamos a hacer el sorteo, tenés que buscar. Va a filtrar, va a filtrar, él va... Pipi, 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 pipi. Ustedes digan basta, ¿eh? Señor, venga, venga. ¿Querés algo para mí? Vamos a llamar al ganador o ganadora de Taxi Remi. ¿Puede decir hola Coqui si no dice hola pulso? ¿Pierde o...? Esperen que se conecte con el sobre todo azul. ¿Cómo le va? Hola, Pipo. ¿Cómo está? Hola, Pipo. ¿Cómo le va, Pipo, Domínguez? Se le va, se le va. Ahí está. ¿Estás bien? ¿Cómo le va, señor? ¿Tanto tiempo? La voz sexual pide inclusión como abolición. No, no, lea. No, ha quedado noticias en otro programa. ¿Han quedado de pura verdad? ¿Usted tiene mascota, tiene perro y hoy día el perro? Eh, no, pero dé bien de pegar el perro. Yo, cuando puedo, no lo maltrato, pero... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto verla. ¿Sí? La mire. ¿Cómo le va usted? Muy bien, muy contento acá viéndole a Mávila Cobara. ¿Qué novedades tenemos para el fin de semana? Ya tenemos confirmado. Este sábado viene... ¿Sabe de quién soy fan, yo? De Dale que va. Es más, usted lo dijo antes que arrancáramos. Yo quiero. Pidió por Dale que va. Yo quiero cantar con Dale que va. Acá me dice la gerencia, la otra gerencia de la radio, que tiene que decir sí o sí o la pulso. Pero bueno, a ver. Yo quiero estar presente. Voy a hacer como el escribano fratamulti. Chicos, voy a hacer el escribano fratamulti. Para, pero para, para. ¿A qué hora llamas? Ahora. Ahora. Si llamamos. Ah, no se dice quién es. Sí, sí. Tienen que decir el nombre. Primero quién es. Ahora decimos quién es. Pero si, por ejemplo, y dice hola, perdemos, cortamos el teléfono. Se corta, automáticamente. Mira que no está escuchando la radio. No le decimos, somos de, no, cortamos automáticamente. Sí, le decimos, somos de la radio y perdiste. Dígame, ¿es hombre o mujer? Es mujer. Es mujer. Vamos, atención. ¿Es taxi o renis? Es taxi. Taxi, 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 mujer. Mujer taxi. Atención, le estamos dando. No había salido ninguna mujer. Yo me puse un taxi hace un ratito. No, me estamos dando chance. Mávila Coba. Atención, atención, mujeres taxistas. Tenemos a la gana Dora del día de hoy, dos mil pesos en este adjetivo que ha donado aquí nuestro querido. Con foto y todo. El taxi es 4-3-9-9. Ah, taxi, 4-3-9-9. Mujer, taxi, mujer. La música. Se viene el tema. La ganadora es... Ay, ay, ay. Va. O la que ha salido. Vamos, Elba. Vamos, Elba. Melina, y la estamos llamando. Melina, taxi, 4-3-9-9. Tiene que decir, hola Pulso. Hola, Melina. Hola, Pulso. Hola, Pulso. Hola, Pulso. Soy Marvila Cobara. Ay, eso, me siento Susana. Melina, por favor. Si no se sortea de nuevo. Melina, por favor. Melina, tendela, repará. Pulsa. No te lo puedo vivir. Qué puncimiento. Sí, pita. Melina, casi perdés. Hubo dos segundos de silencio que... Porque pensé que me llamaban por la ropa, porque subía donar ropa. Ah, eso también. Bien. Está perdonada. Ah, doble, doble, doble. Por favor, por favor. Bien, ahí estamos con nuestro director aquí, el dueño de la radio, el señor Hernando Mínguez, que es el de la radio. Ay, muchas gracias. Melina. Estamos muy felices. Igual podrías haber dicho la cosi, mi amor. Estamos con coque acá, todos, ¿eh? Estamos muy alegres. Un beso para todos. La verdad que son un equipo excelente. Me cago de risa todo el paro por las palabras. Todos los días me encantan. Ay, con remeras, ¿cómo está? La remera de Leona. Acá estamos viendo las fotos. No, de boca. Ah, de boca, de vocera. Sí. Bien, ¿taxista hace cuánto, Melina? Hace cuatro años, cinco va a ser. Cinco años, mirá. ¿Y cómo está la cosa ahora con la pandemia? Y está un poco complicado, muchos taxis en paradas, desocupados, pero bueno, lo vamos llevando. ¿Cómo te va con los clientes hombres cuando los transportas? Son muy... No, no, re bien, los verdes, respetuosos, sí, sí. Nunca tuve ningún problema, por suerte, ni con clientes, ni con pasajes. Ah, me encanta. Es muy complicado, porque si vas con un tipo atrás... No, 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 no. Bueno, sí, me parece. Bueno, entonces, ¿cuándo tiene que venir a retirar el efectivo? Mañana, en Encendidos, después de las diez y media de la mañana, venís acá a los estudios, te damos en mano la plata, dos mil pesos. ¿Cómo lo hizo? Claro, mirá. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Besos. Un beso. Adiós. Mañana, ¿qué hora tenés que estar? Diez y media. Diez y media. ¿Diez y media? Sí, sí, ya estoy. Ya está apuntando. El boleto de cinco pesos te vamos a dar. Un beso, Melina. Un beso. Melina, ganadora. Qué bien. Bien, bien, bien. Hermosa. Taxi 4, 3, 9, 9. Mirá, escribió. Junte con todos los requisitos. Escribió el 15 del 5 del 2020. Mirá, hola, estoy tomando mi foto para el sorteo. Perfecto. Bueno, ya le damos acá producción. Melina Taxi 4, 3, 9, 9. La ganadora de los dos mil pesos. Y la rabia.